...la reorganización de la estructura de este cártel criminal, que por cierto, ayer todavía las autoridades federales y estatales señalaban la posibilidad de que hubiera también posibles respuestas, movimientos, que no dudan que pudiera ocurrir en cualquier momento, en las próximas horas, digamos, dependiendo de cómo se vayan generando también estas informaciones. Y según un informe de inteligencia de la misma Marina y del Ejército Mexicano, la mayoría de las personas de confianza del líder criminal, ahora detenidas, también fueron capturadas por las autoridades federales. Según este documento, la estructura del cártel de Santa Rosa de Lima estaba conformada por 162 hombres y mujeres, entre familiares, gente de confianza, operadores financieros y el personal operativo, que se dividen en dos grupos, en dos grupos principalmente, los que se dedican al robo de combustible o de hidrocarburos, y otro más que se dedica a la venta de drogas y lo que le llaman también el alconeo, sobre todo en esta zona centro-bajío de la República Mexicana. Y solamente una aportación al margen, y rápidamente contestamos las 7 de la mañana con 22 minutos, pero también hubo una serie de situaciones que tienen que ver con la Unidad de Inteligencia Financiera, para dar justamente con el origen, o donde estaba por lo menos ubicado este señor, José Antonio Yepes, y bueno, donde se refugiaba, donde vivía, donde realizaba sus principales operaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias de 11 personas que integran su círculo jurídico, y también contable se ha referido, y que fue justamente lo que logró que, por lo menos en la última semana, imagínese usted, nada más se le congelaran al menos 25 millones de pesos de los movimientos más recientes, últimos, así menores, que pudo hacer a través de estas diferentes cuentas bancarias, y que detectó puntualmente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7.23, gracias por seguir con nosotros. Hacemos una pausa, es una noticia importante, por eso le dedicamos a este tiempo, y además la entrada en esta semana, inicio y arranque de este octavo mes del año de agosto, mes de agosto de este 2020, para conseguir conocer los detalles, los detalles de la detención de José Antonio Yepes, alias El Marro, ahí en este vecino estado de Guanajuato. 7.23, una pausa, regresamos enseguida con más. Sigue informado, a través del 101.1 de tu FM, con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro 24.7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24.7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24.7, Querétaro 24.7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en Casa Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Te disfrutas, te encantas, antes de la escuela para ir... Querétaro24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro24-7. Querétaro24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Colegio Plenus En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. No convoques ni asistas a fiestas o reuniones. Las informaciones también de las autoridades federales y estatales fue detenido junto con otras ocho personas ahí en este, justamente en este municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas y entre ellas se dice el supuesto jefe de seguridad del cártel en posesión de dinero, armas largas, armas cortas. Incluso tenían un lanzagranadas que también referían, lo señaló también o lo decía, parte del comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional en nuestro país. Esta información también tiene los detalles mi compañero Fabián Vargas de Así Sucede, Guanajuato. Adelante, por favor. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que además de la detención de José Antonio Yepes Ález el Marro en un inmueble de Juventino Rosas en Guanajuato, fueron capturados cinco sujetos más. El Marro estaba acompañado por Saulo Sergio Ález el Cebollo, supuesto jefe de seguridad y cuatro elementos de esta organización criminal, a quienes les aseguraron cinco armas largas, tres armas cortas, un lanzagranadas, una camioneta pick-up, una cuatrimoto y una motocicleta, así como una maleta con dinero. La Sedena señaló que en el inmueble localizaron a una mujer empresaria que presuntamente se encontraba secuestrada. En otro inmueble localizaron a tres personas más, una de ellas con orden de aprehensión, a la que se le aseguraron casi cuarenta mil pesos en efectivo. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Bueno. Informó para Así Sucede, Fabián Vargas. Bueno, gracias Fabián Vargas. Y bueno, se manejaron ahí varios nombres de personas muy cercanas, cercanísimas, diría yo, a José Antonio Yepes, alias El Marro. Entre ellas El Tortugo, quien se le conoce también como el jefe de plaza ahí en la zona de Celaya, y quien junto con su escolta Ismael N., también conocido como El Nácaro, Noel Ara Belman, también le conocen como El Puma, pues se han convertido precisamente en quienes organizan y coordinan estas actividades de inseguridad en el vecino estado de Guanajuato. Por lo menos así lo hicieron hasta el día de ayer, el día de ayer. Estaba yo revisando también en otras informaciones, más adelante le voy a dar más detalles con mucho gusto, de toda la historia criminal, de una serie de hechos y de relatos que se dieron a conocer a través de los medios de comunicación, de lo que ha sido esta presencia, pues es un joven, 40 años, ¿no? Tiene José Antonio Yepes, El Marro, y que pues se convirtió justamente en uno de los hombres que han logrado una mayor... Se convirtió Guanajuato, pues, en el estado más complicado, por no decirle, más inseguro, más violento, en los últimos años, por lo menos aquí en el vecino estado de Guanajuato, y que, pues, obviamente es parte de esta misma controversia, disputa que existe, o lucha, que existe con el cártel Jalisco Nueva Generación en esta zona de la República Mexicana, en dos temas, uno es el robo de combustible y el otro es el, pues, lo que tiene que ver justamente con la distribución de narcóticos, de narcóticos en esta zona de la República Mexicana. ¿Qué dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al respecto? Ayer, justamente, en el mensaje dominical que ofrece también a la nación mexicana. Adelante, por favor, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Se detuvo Antonio Yepes Ortiz, el jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada. ¿Cómo fue que creció tanto este cartel? Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país. Tiene el 15% de los homicidios que se cometen en todo el país. 15% en Guanajuato. La impunidad. Entonces, ya la Secretaría de la Defensa, con el apoyo del gobierno del estado, lograron esta detención. Es importante, muy importante. Desde luego, hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia. Bueno, las causas que originan la violencia y que espero también se puedan recomponer de manera conjunta con el gobierno estatal, el gobierno de Diego Rodríguez Vallejo, para hacer frente a una nueva etapa que espero que así sea, de más trabajo, de más productividad, de cero violencia, y que podamos también pensar en un capítulo que ya se haya concluido, por lo menos en esta lucha contra el crimen organizado, en esta administración federal, de manera conjunta con el gobierno, la administración estatal, en esta zona de nuestro país. Las 7 con 34 de la mañana. Bueno, como siempre, muy amable, y gracias también por seguir con nosotros. Voy a los deportes. Estamos listos con Víctor Monroy. Te saludo con mucho gusto, amigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querido Víctor. Víctor, buenos días. Mi estimado Abrello, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente contigo, compartiendo los micrófonos para toda la gente que nos sintoniza a través del 101.1 de la frecuencia modulada. En información de los deportes, te quiero contar que el día de ayer, tres partidos en el fútbol mexicano hicieron la cartelera dominguera, tres encuentros en donde el equipo de Toluca le gana tres goles por dos al conjunto de San Luis, Querétaro y Mazatlán empatan a uno. Un partido que ya estaba prácticamente en el bolsillo del conjunto queretano y al final la incorporación de Mario El Mono Osuna terminó por darle el empate al conjunto mazatleco y mire que le viene bien, le viene como un respiro, como un tanque de oxígeno puro a Paco Palencia toda vez que habían comenzado este torneo perdiendo de forma estrepitosa ante el conjunto de Puebla. Se reivindican, empatan a uno, dividen puntos, pero la presión que se empieza a ejercer sobre estos dos técnicos me parece que va a ser como si estuvieran lo que resta de la campaña bajo una lupa. Santos le gana dos goles por cero a la Chivas, las ausencias se hicieron notar y el equipo de Santos se quedó con la victoria dos por cero. Para hoy dos partidos Atlas en contra de Pumas a las 19 horas y a las 21 horas León en contra del equipo de Monterrey. En otro tema les quiero también contar que el británico Luis Hamilton ganó el día de ayer con un neumático pinchado por séptima vez en el circuito de la Silverstone y salió en el Gran Premio de Gran Bretaña más líder del campeonato del mundo de la Fórmula 1. El caso de Racing Point, esta escudería donde participa el mexicano Sergio Pérez no le dio frutos a la ausencia que ibase a suplir a Checo Pérez. El piloto Nico Hülkenberg no pudo iniciar la carrera desde el pitlane pero los mecánicos desistieron después de unos minutos intentando arreglar su monoplaza así es que en consecuencia Hülkenberg no pudo tomar la salida y se marchó de este Gran Premio de Gran Bretaña. Así, sin pena ni gloria. Ya para terminar te quiero también comentar la información del tenis que el australiano Nicky Kirchhoff, número 40 de la clasificación mundial anunció que no va a jugar el US Open que está programado para disputarse del 31 de agosto al 13 de septiembre. La razón, los riesgos por la pandemia del coronavirus en aquel país así lo dice el australiano Nicky Kirchhoff. Ya para terminar te quiero mandar un fuerte abrazo, un abrazo compañero mi estimado Aurelio. Espero que este 2020 en lo profesional y en lo personal sea un buen año a pesar de todas las circunstancias que se están presentando sabes que se te desea lo mejor mi estimado Aurelio. Gracias, gracias. Desde aquí a la distancia un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños. Muy amable. Gracias, gracias y buenos días también para ti mi querido Víctor Monroy muy amable también por los buenos deseos como siempre que tuvimos chance ahí de saludarnos. Gracias. Las 7 de la mañana con 37 minutos. Voy a la redacción del periódico Noticias La verdad de cada mañana que publica hoy el periódico Noticias en la primera plana mi querido Luis Montes de Oca te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Adelante, por favor. Aurelio Peña Tavera. Señor, que tengas un extraordinario inicio de semana al igual que todo tu amable auditorio. Esta es la información que destacamos hoy en la portada de noticias. Calma Chicha. Refuerzan filtros de seguridad con Guanajuato por la aprehensión del marro. Ante una posible desbandada de delincuentes o actos violentos por la captura de líderes del cárter de Santa Rosa, Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, personal de seguridad pública de los municipios de Querétaro, Corregidora y la Policía Estatal, reforzaron los dispositivos de seguridad en los límites con el estado de Guanajuato. Durante un recorrido por la zona de Corregidora se pudieron observar tres filtros sobre la carretera Libra Celaya, así como dos más en el tramo de la carretera Santa Bárbara-Coroneo, aproximadamente en el kilómetro 6.5 y uno sobre el tramo del 17.5 en tronque con la carretera estatal 414 antes de la comunidad de La Cueva. Lo agarraron con ocho más de un arsenal. Cabe destacar que con el marro fueron detenidas en Juventino Rotas otras ocho personas en posesión de dinero, armas largas, cortas e incluso un lanzagranadas y liberada al menos una mujer que tenían secuestrada. Macabro hallazgo, embolsado en Montenegro, fue encontrado por vecinos cerca del rancho El Risco. El cuerpo de un masculino maniatado y embolsado fue encontrado por vecinos en inmediaciones del rancho El Risco sobre la carretera Montenegro-Pintillo-Santa Rosa-Jauregui, por lo que dieron aviso a las autoridades y en el sitio personal de seguridad pública del municipio de Querétaro quedó a cargo de la vialidad que fue cerrada por más de dos horas hasta que el cuerpo fue levantado por servicios periciales. Peritos del servicio médico forense llegaron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes. La representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, donó ocho lavamanos portátiles como apoyo al esfuerzo del municipio capitalino para que personas en situación vulnerable tengan acceso a las medidas de higiene ante la pandemia por el COVID-19. Dos de los lavamanos se instalaron en los albergues del Parque de los Alcanfores y el Gimpatí, Gimpatí, perdón. A nombre de la señora Araí Domínguez, el donativo fue recibido por la directora del DIF, María del Carmen Ortuño Gursa. Gracias, gracias, Luis Montes de Oca, jefe de información del periódico Noticias. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Hacemos una pausa, 238-3800, y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia. Así es, denuncia en el 442-586-1011 en Así Sucede Querétaro. Abrazo para Alejandra Altamirano. Saludos, Agustín, enhorabuena, enhorabuena. Y también por estos triunfos, este éxito que obviamente está apenas comenzando y que espero también sea para ti y para toda tu familia, mi querido Agustín. Enhorabuena y que haya mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad y mucha confianza de que lo que vayamos a hacer y de lo que vayas a hacer y de esta nueva etapa en tu vida que vas a emprender sea también la más importante y de la mejor manera para ti y para toda tu familia. Enhorabuena y felicidades. Gracias, Alejandra Altamirano, por la confianza. Y gracias a doña Agustina, que también le mando un abrazo y un saludo también siempre afectuoso que nos hace favor de sintonizar. San Lupita Mendoza, allá en Corregidora, también mi ajada, muy amable. Y gracias, 741. La pausa, regreso enseguida con más opinión, siempre la más importante. Volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Estéreo Cristal, 101.1 FM, la estación de tu corazón. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el Juan Silci. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. No convoques ni asistas a fiestas o reuniones. Habrá sanciones para quienes cometan violencia familiar. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuel.com. www.azuelayasociados.com. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7, o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. De educación han señalado, está el secretario también, el secretario pues Esteban Moctezuma Barragán, justamente para hablar de cómo sería el inicio de clases. Todavía hay muchos padres de familia que se preguntaban si será el 10 de agosto, como se había dicho originalmente, si no iba a ser de y de qué manera. Bueno, acaban ya de considerar alguna situación, que será el arranque de este nuevo ciclo escolar 2020-2021, el 24 de agosto que se iniciaría formalmente, y a distancia además el ciclo escolar 2020-2021, por lo menos así lo refirieron en conferencia mañanera, ahí junto con el presidente de la República en Palacio Nacional. Vamos a escuchar, porque esto es de hoy, de hace unos minutos, de unos minutos, justamente ya la mención que hace el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, a propósito del arranque de lo que sería el nuevo ciclo escolar en nuestro país. Adelante, por favor. El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia, por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. Bueno, ahí está el secretario Esteban Moctezuma Barragán. Para que no quede duda, a partir del 24, estaba viendo también en este calendario, es el lunes 24 de agosto, el lunes 24 de agosto, para retomar, reiniciar de manera virtual, a distancia, dijo también ya el secretario, el ciclo escolar 2020-2021, para que usted lo tome en cuenta. Y bueno, pues todavía falta, ¿no? Y todavía a considerar cómo estarán los semáforos, ¿no? Los semáforos que da a conocer la Secretaría de Salud, que por cierto ayer reiteró que son 16 las entidades que están ya el día de hoy en semáforo naranja para los próximos 15 días, por lo menos, y que, pues son, le refiero para que usted los tome en cuenta también, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Reiteró también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, justamente el día de ayer, la mitad del país, mitad en naranja y mitad en rojo, ¿eh? Por cierto, algunos otros estados que incluso ya estaban en naranja todavía la semana pasada y que regresaron al rojo, bueno, y que, pues han reiterado justamente esta misma situación. Así que hay que extremar precauciones, hay que extremar precauciones, por favor, y ojalá, ojalá que también no nos confiemos de esto, de esta cuestión. Ayer había mucha gente en los centros turísticos, digamos, en Bernal estaba, pero a todo lo que da, ¿eh? Bernal, pero sin cubrebocas, sin sana distancia, ya sabe. Creo que hay que poner atención, por lo menos, en este tipo de situaciones y que nos ayudaría, nos ayudaría que pudiéramos nosotros, pues, evitar mayor número de contagios. Veía algunas imágenes que, por cierto, trascendieron en las redes sociales. Y, bueno, plazas así, llenas, llenas, filas de coches, no había ni dónde estacionarse en Bernal, que, pues, qué bueno, ¿no?, que se retome esto, pero creo que ahí tendrán que pensar en algún mecanismo para que no se vayan a generar otro tipo de situaciones. Y, lamentablemente, a veces no entendemos, ¿no?, no entendemos y combatimos o luchamos contra dos cosas. Una es la pandemia y la otra la ignorancia, ¿no?, la ignorancia, la ignorancia. Además de que, me vale, pues, total, ya, sí, como dijo la señora, ¿verdad?, si me va a dar, pues, que me dé, pues, entonces, sí que llaman la atención, llaman la atención también, y por parte de las mismas autoridades. Obviamente, imagínese usted, los médicos, platiqué este fin de semana también con algunos médicos, y me decían, es que nos ponemos un equipo de esos que es muy sofisticado, quirúrgico, con guantes, en fin, no pueden ni ir al baño, ¿eh?, no pueden ni ir al baño, porque si van al baño, pues, tienen que cambiarse, ponerse otro traje, hacer así, digo, sin mano, obviamente, ¿no?, pero así de ese tamaño, ¿eh?, para que vean los cuidados que obviamente tienen que tener, de nueva cuenta, todo nuestro reconocimiento y gratitud y respeto a todo el personal de los equipos médicos, médicos especialistas, camilleros, enfermeras, enfermeros, de todos los trabajadores de la limpieza, que también son parte importante, en fin, hasta los administrativos que tienen que dar cuenta de todo lo que está ocurriendo y todo lo que está realizándose, a todos ellos nuestro más absoluto respeto. Las siete de la mañana con cincuenta minutos. Bueno, gracias, muy amable, y gracias también por seguir con nosotros en Así Sucede Querétaro, siempre con la fuerza de la verdad. Déjeme decirle usted que Carlos Rodríguez Di Vela es el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Ayer que llovió, hoy fuerte, por cierto, toda la tarde-noche también estuvo yo con lluvias intensas, pues, están ya, dijo también, aprovechó para anunciar, está listo ya para que pueda llegar el equipamiento para complementar el sistema de alerta temprana para evitar inundaciones. Indicó que podrán realizar las primeras pruebas el 20 y 21 de agosto, en este mismo mes, y señaló que son cinco, son cinco los equipos para el monitoreo del volumen, flujo y capacidad en los drenes, en los drenes, por lo menos, donde confluyen, donde hay una mayor afluencia de agua, de agua pluvial, justamente en estos momentos, cuando más se necesita. Así lo dijo el coordinador, el director, el director municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Vela. Ya está, ya está realizada la requisición, prácticamente ya, pues, ya está hecha la adquisición de los productos, no basta que llegue, pues, son productos importados. El sistema que vamos a implementar es un sistema para complementar, equipamiento para complementar nuestro sistema de alerta temprana, en el municipio, en el que vamos a tener un control de los flujos, y flujos, tanto de volumetría, velocidad, y capacidad de algunos de los drenes más importantes de la ciudad. Con esto, nosotros, cuando vamos a poder, aunado a las estaciones meteorológicas que tenemos, vamos a poder determinar con un alto grado de probabilidad las posibles incidencias que pudiéramos llegar a tener, y con esto poder alertar de manera temprana a los vecinos. Estos productos, estos equipamientos vienen de Francia, son de tecnología francesa, y llegan entre 15 y 20 días, más o menos. Yo calculo que para mediados del mes de agosto ya estemos colocándolos, y probamos, iniciamos pruebas, de tal suerte que para el día 20, 21 de agosto ya estén operaciones, porque tenemos que calibrar los equipos. Bueno, hay que calibrar los equipos que, por cierto, también aprovechaban justamente y de parte de la coordinación de Protección Civil en el Estado, bueno, pues estas lluvias de este fin de semana que se concentró específicamente en las delegaciones Félix Osores y Felipe Carrillo Puerto. Además, se insistió en el llamado a la ciudadanía a no tirar basura en las calles para evitar el bloqueo de drenes y en los drenajes en las alcantarillas, luego de la lluvia registrada también este fin de semana. La Coordinación Municipal de Protección Civil también informó que con apoyo de personal de obras públicas, servicios públicos, por cierto, saludos a Alejandra Aro, y de las delegaciones Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto, se atendieron con oportunidad los reportes de agua por arriba del nivel de banqueta, así como también agua al interior en algunas viviendas, sobre todo en las colonias, como El Sol, Puertas del Sol, Huertas de, Huertas Don Manuel, Fundadores, El Rocío y Sauces, o Los Sauces, que pues este fin de semana también causó estragos, sobre todo en esta zona de la capital queretana. Los esfuerzos de las distintas instancias municipales se concentraron en la atención de los encharcamientos por arriba de banqueta, originados principalmente por el taponamiento de torrenteras, coladeras, alcantarillas, que pues hacían más lento el desalojo del agua, así como también, pues la colocación de costalera en viviendas que se vieron afectadas, obviamente, por la subida del nivel del agua en esta lluvia del sábado, del sábado, ayer domingo, igualmente, que también generaron ahí movilización de los cuerpos de protección civil, municipal, de servicios públicos municipales, y de la Secretaría de Obras Públicas para poder atender justamente, pues esta necesidad en la zona metropolitana de Querétaro. Muy buen día, déjame comentarte que un grupo de habitantes de La Cañada, cabecera municipal del Marqués, se organizaron para crear el movimiento Ciudadano Rescatemos los Cerros de la Cañada. Este tiene como objetivo frenar la voracidad de los desarrolladores habitacionales que están invadiendo y destruyendo las laderas de los cerros de La Cañada. Los habitantes alzaron la voz para que se preserve este pulmón natural que rodea la cañada, el cual guarda una gran riqueza nativa de flora y fauna, de preservación ecológica, que con la invasión ha sido destruida, así lo señaló Cristian Hernández de León, habitante de la localidad e integrante del movimiento Ciudadano. Nosotros, como miembros de aquí de La Cañada, nos hemos visto muy afectados en cuestión de que los nuevos fraccionamientos han llegado al pueblo de La Cañada para afectar nuestra fauna, nuestra flora y nuestras tradiciones. ¿Qué ha sucedido con los cerros o qué está sucediendo? Está sucediendo que están tumbando, ahora sí que están destruyendo los cerros desde galambullos, nofales, la fauna ha sido destruida totalmente sin ningún consentimiento. Así es, ¿desde cuándo se ha estado presentando estas afectaciones? Desde marzo empezamos a ver, la constructora llega en el mes de marzo allá arriba del cerro y llega sin ninguna autoridad, sin ningún consentimiento para destruir el cerro. Durante una manifestación pacífica este fin de semana exigieron a la autoridad municipal la intervención para frenar esta voracidad de los desarrolladores, sancionar si no cuentan con permisos y ordenar la reparación del daño ecológico, pero también se da autorización que esto se revoque, ya que se daña el patrimonio ambiental de las familias de La Cañada. Este fin de semana se inició con una manifestación pacífica para que la gente de La Cañada se sume y levantar la voz, pero continuarán en caso de no ser escuchados con marchas. Esta es la información. Bueno, gracias, como siempre son las siete con cincuenta y seis de la mañana. Esto y mucho más noticias aquí en Así Sucede Querétaro, siempre con la fuerza de la verdad. Bueno, y muchos clientes se han beneficiado con la gran venta de aniversario de Gala Diseño en Muebles. Si usted no lo ha hecho, aún es tiempo. Aproveche todas las cocinas integrales al mejor precio. Doce meses para pagar, un regalo en cada compra y por aniversario la instalación es gratis. Realice sus compras en www.galamuebles.com.mx o bien llame al 87 17 49 39 39 39 87 17 49 39 39 o vía WhatsApp ahí también puede hacer sus pedidos en el 87 11 37 52 44. Repito, con muchísimo gusto 87 11 37 52 44. Muchos beneficios a propósito de la gran venta de aniversario de Gala Diseño en Muebles. Estas son las efemérides del 3 de agosto. 1566, Alonso y su hermano Gilde Ávila Alvarado fueron ejecutados debido a una conspiración independentista. 1492, zarpa del puerto de Palo, España, la expedición de Cristóbal Colón que pretendía encontrar una ruta a las indias. 1833, muere en Celaya, Guanajuato, Francisco Eduardo Tres Guerras, afamado arquitecto, constructor de la Iglesia del Carmen, pintor y grabador neoclásico. 1914, en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Francia. 1713, se celebra en Madrid la primera sesión de trabajo de la Real Academia Española en la propia casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco. Para Grupo Informativo Radar y así sucede noticias, Rodolfo Navarro. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés el francés y también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos limita tus traslados que no sean esenciales actúa hoy para que no falte nadie mañana quédate en casa Presidencia Municipal del Marqués Hechos que Transforman Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia 866 101 así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Bueno gracias son las 8 de la media con 2 minutos 8 con 2 gracias a don Pedro Alberto Rodríguez que también me hace favor de enviarme un comentario ahorita vamos a escuchar también algunos otros con mucho gusto el día de hoy gracias a don Pedro Alberto Rodríguez que además me dice oye oigan a los vecinos de Valle de Santiago segunda sección queremos agradecer el apoyo brindado por el presidente municipal Luis Nava al señor también Arturo Torres a la diputada Beatriz Marmolejo y a nuestro delegado Alberto Rojas que de manera presencial nos apoyaron en estos trabajos con todo su equipo en esta delegación Felipe Carrillo Puerto también se hizo un recorrido en el canal pluvial acordando hacer algunos trabajos con el apoyo de autoridades y vecinos para mejorar nuestro fraccionamiento a todos muchas gracias a nombre de los vecinos justamente de esta colonia Valle de Santiago aquí en la capital queretana servido servido don Pedro Alberto Rodríguez como siempre gracias y que uno que haya también este gesto de gratitud y de reconocimiento al trabajo que se tiene que hacer todos los días enhorabuena enhorabuena y felicidades bueno gracias son las 8 de la mañana ya con 3 minutos vamos a escuchar ya está listo el vocero COVID organizacional o organizacional COVID-19 del gobierno del estado a través de la coordinación estatal de comunicación social gracias a Rafael López González justamente con estas recomendaciones y consideraciones para esta semana y esto que obviamente pues tiene que ver con esta implicación de generar hábitos para los ciudadanos ante el COVID-19 o SARS-CoV-2 mejor dicho con toda puntualidad adelante por favor Rafael López González como sabrás en Querétaro iniciamos el mes de agosto con un nuevo pico histórico de contagios de 122 casos nuevos en un solo día durante julio el grupo con el mayor número de fallecimientos fue el de los 60 con 61 lamentables pérdidas y un incremento del 68.5% con respecto a junio para llegar a 150 fallecimientos este grupo el de los padres y los abuelos tuvo más defunciones que los grupos de los 20 30 y 40 juntos que cerraron julio con 99 lamentables fallecimientos durante julio de igual forma creció el número de personas activas con el virus pasando de 370 a 590 para el 31 de julio este dato quiere decir que hoy hay más probabilidades de encontrarse con alguna persona activa o de entrar en contacto con superficies que pudieron haber sido contaminadas es por ello nuestro llamado permanente a cuidarte a evitar reuniones a evitar lugares muy concurridos a usar el cubrebocas en todo momento en nuestras manos está a ser de agosto un mes mejor que el anterior el tiempo de reaccionar es hoy adáptate y evoluciona elige ser un factor de cambio aprende a vivir sin contagiarte bueno aprende a vivir sin contagiarte y que ya lo señalaba con toda puntualidad Rafael López González vocero COVID organizacional justamente ante pues esta pandemia y lo que tiene que ver con la generación reitero de esta nueva cultura en favor de la salud en favor de la vida en favor de nuestra familia lo vería yo por lo menos en esos tres niveles ¿no? en esos tres órdenes para todos nosotros ocho de la mañana con cinco minutos bueno está en la línea telefónica le agradezco de una nueva cuenta y gracias al maestro Enrique Sosa Gutiérrez es rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui platicamos la semana pasada pero quedaron algunas dudas todavía algunas consideraciones para conocer los detalles de lo que es este segundo periodo en esta convocatoria de admisión que empezó el pasado 20 de julio y que cierra el próximo 14 de agosto mi querido Enrique ¿cómo estás? mi querido maestro mi querido rector ¿cómo te va? muy buenos días muy buenos días Aurelio buenos días al auditorio y muchas gracias por este espacio para poder informarle a los jóvenes de esta oportunidad que pues tienen en puerta para que la puedan aprovechar fíjate que me preguntaban varios jóvenes me comentaban oye ¿pueden especificar o precisar un poquito más porque hay varias licenciaturas que ofrece la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui que nos pudieras hablar un poquito de cada una de ellas de ingeniería de metrología industrial que por cierto entiendo se ha incorporado de manera muy favorable al desarrollo industrial de Querétaro la ingeniería en software en fin tú conoces mejor estas propuestas que nos pudieras platicar un poquito de qué se trata y cómo han evolucionado a propósito de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui mi querido Enrique Sosa claro que sí maestro y bueno y en el clavo esos dos programas que mencionas la ingeniería en metrología industrial y la ingeniería en software han sido las dos grandes estrellas de la universidad nuestros egresados salen y encuentran opciones de empleo la verdad muy superiores a las que se encuentran cuando vas a carreras tradicionales incluso comparados con nuestros otros programas porque son dos disciplinas que hoy se requieren muchísimo en el mundo lo primero que me preguntan siempre es qué es la metrología industrial bueno la metrología es la disciplina que se encarga de las mediciones en general en qué se usa en la industria se utiliza para verificar la calidad de los productos en la industria aeronáutica farmacéutica automotriz en todo lo que tiene que ver con metrología dimensional se utiliza en la industria de alimentos para las sustancias se utiliza para calibrar y verificar todos los instrumentos que usan en la industria y los egresados han encontrado campo de trabajo en centros de investigación en industrias internacionales en otras mismas universidades que quieren desarrollar esta disciplina fue la primera ingeniería en metrología en latinoamérica y ahora ya otras universidades la han replicado pero ha sido un gran hecho si, si, si sin duda sin duda alguna y que además se incorpora un esquema de producción sobre todo en la industria automotriz en la industria aeronáutica y que de algún modo incluso en todos los esquemas de la industria a nivel nacional obviamente se requiere esta propuesta de que significa la metrología mi querido mi querido Enrique Sosa Así es Querétaro por la fortuna de tener aquí el Centro Nacional de Metrología que ha venido haciendo un gran trabajo en las últimas décadas se ha pedido generar un ecosistema de metrología que nos convierta en líderes en México yo te diría que en uno de los centros más importantes del continente en materia de metrología entonces para los jóvenes que egresan aquí al bachillerato meterse a este campo de estudio que es un campo es relativamente nuevo como disciplina donde hay muchas oportunidades la verdad sería una extraordinaria decisión yo recomiendo mucho ese programa y el otro que mencionabas el de ingeniería en software hoy en el mundo hay un déficit de dos millones de programadores al año en todo el mundo las empresas andan buscando gente que sepa hacer programación y los salarios son los mejores que hay en el mercado caray que interesante interesante que interesante porque además se abren alternativas y se abren opciones porque quiero agregar el ingrediente que tú también conoces perfectamente bien de esta universidad de Politécnica de Santa Rosa Jauriqui que es un programa bilingüe es un programa que tiene una orientación internacional sustentable y también incluyente que genera opciones y alternativas para muchos chavos para muchos jóvenes mi querido rector así es señalar que no es necesario saber hablar inglés para venir la mayor parte de los chavos que llegan no hablan nada de inglés pero todos salen hablando inglés avanzado y profesional en sus propias en sus propias disciplinas porque muchas de sus asignaturas las llevan en lengua inglesa y eso les permite salir y trabajar inmediatamente en inglés lo cual les abre muchas puertas tanto para emplearse como para emprender y poner sus negocios que hoy pues el que hace negocios locales está muy limitado en comparación con el que le entran los negocios internacionales sí, 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 claro además de la ingeniería en animación y efectos visuales que también está siendo muy muy socorrida pues muy concurrida por los jóvenes hay una que me llama la atención que es la licenciatura en terapia física mi querido Enrique Sosa la licenciatura en terapia física es la que generalmente no nos promociono porque a pesar de que es una disciplina muy noble es a donde nos llegan más chavos es una disciplina muy bonita de muchísimo servicio en nuestra universidad tenemos una clínica que me da servicio a las comunidades de alrededor y eran las las historias de vida la verdad es que la terapia física es una gran disciplina que en México se viene desarrollando fuerte y es una disciplina que requiere mucha vocación es un programa muy serio de mucho rigor académico al ser ciencias de la salud pero que vieras los chavos tan talentosos tan entregados con tanta vocación pues la verdad es que es mi consentido pero lo presumo poco porque se nos desborda sí oye muchas jóvenes me hablaban y me dicen oye está muy lejos esta universidad yo vivo en Corregidora ¿cómo puedo llegar? está muy complicado ¿cómo le hacen? entiendo yo y te pregunto que hay un sistema de transporte pues para llevar a los muchachos ¿cómo funciona para que los muchachos puedan llegar hasta la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui? mira la verdad es que la universidad sí está lejos pero en lo lejos pues es muy relativo ¿no? es decir cuando uno va a la universidad pues generalmente hay que hacer algunos esfuerzos hay gente que hace esfuerzos inauditos hay un transporte público en la universidad hay un transporte que sale de distintos puntos de la ciudad desde el seguro social desde por ejemplo el Santanero la obrera ¿no? y llega el suburbano prácticamente a 200 metros de donde se encuentra la universidad las universidades públicas por las dimensiones que tienen sobre todo las nuevas la UPQ la UNAC la UP de Santa Rosa la UP de Corregidera pues quedamos un poquito alejados de la mancha urbana pero pues poco a poco ahí nos vamos acercando pero yo les diría que pues ese no es un pretexto el que quiere estudiar sí, sí, sin de modo van con toda la manera es un esfuerzo adicional que hacen nuestros alumnos lo sabemos este pero pero por lo menos vale la pena pero vale la pena el que quiere hacer un celeste no vale claro, vale la pena si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente cualquiera las haría diría el queretano por cierto ahora ahora pero tenemos 1500 alumnos que todos los días van a la universidad toman su cañón vuelven en su cañón y no les pasa nada ¿no? es decir es un esfuerzo razonable oye ¿cuándo termina esta segunda convocatoria? y también me preguntaron otras dos cosas ¿cuándo inicia ya este nuevo ciclo escolar? y también me preguntaban si hay alguna página algún número telefónico para que se puedan comunicar con ustedes en la universidad mi querido Enrique así es nos estábamos esperando ahorita el banderazo ahorita el presidente ya anunció que si se reanuda ciclo escolar este 24 por lo pronto en línea así es entonces estaremos atendiendo atendiendo la indicación que hoy nos dé la coordinación de qué día arrancan para nosotros en particular las actividades en línea pero será ahorita durante el mes de agosto nuestra página de internet es www.upsrj.edu.mx pueden buscarlos en redes sociales en facebook como Politécnica Santa Rosa en instagram en linkedin y también pueden marcar nuestro teléfono 196 36 30 00 extensión 111 y 112 estoy muy emocionado creo que nuestros profesores han hecho un esfuerzo extraordinario para que este cuatrimestre que arranque en línea arranque de forma creativa de forma interesante que enganche a los chavos y que podamos ir cerrando esta brecha que se da entre la educación en línea y la presencial para que la poscalidad se vea lo menos afectado posible e igual listos para que el día que nos digan semáforo verde volvamos con toda la energía a remediar a reactivar a volver a impulsar y a volver a emocionar a los chavos con este tema de la educación sin duda alguna para jóvenes que terminaron la preparatoria de cualquier área ¿verdad? de cualquier área que pueden incorporarse a cualquiera de las propuestas de licenciatura y jóvenes de cualquier edad mi querido Aurelio si llegan jóvenes de 90 años y quieren estudiar pues de 90 años los recibimos para que sigamos impulsando a todas las juventudes del Estado sistema de becas ya quiero todo ¿verdad? pero bueno sistema de becas tienes también implementado mi querido Aurelio finalmente hay un sistema de becas propio y también pues están las becas que otorgan el Estado y el municipio acérquense y acción en servicios escolares les podemos platicar obviamente pues las becas tienen que ver con el mérito con sus calificaciones con sus necesidades y pues con algunos servicios becarios pero si si se cuenta con servicios de becas acérquense la instrucción del gobernador es que nadie se quede fuera ni por motivos económicos ni por motivos de discapacidad ni por motivos de ubicación entonces no tengan miedo acérquense pregunten y de alguna forma lo arreglamos pero si quieren estudiar va a haber un lugar para nosotros oye y de alguna manera lo arreglamos mi querido oye pues te agradezco mucho que nos hayas hecho favor de platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro te mando un abrazo mi querido maestro Enrique Sosa Gutiérrez es rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui estaremos al pendiente atentos ojalá ojalá que haya muchos jóvenes que tengan esa inquietud y ese interés de formarse profesionalmente y sobre todo de aportar con buenas actitudes y con buenas acciones lo que tiene que ver hoy por hoy con el desarrollo de este Querétaro mi querido Enrique muchas gracias muchas gracias un abrazo para todos en tu equipo y en tu auditorio al contrario muchísimas gracias a ti de nueva cuenta a las 8 con 16 de la mañana es la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui www.upsrj.edu.mx para que usted conozca ahí los detalles el número es el 1-96-1300 13-00 extensión 111 y extensión 112 que ya me refería nuestro amigo el rector de esta institución educativa el maestro Enrique Sosa Gutiérrez las 8 con 17 de la mañana hacemos una pausa una pausa comercial regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro los comentarios son muchas el día de hoy en este lunes 3 de agosto del 2020 la pausa volvemos enseguida con más Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el Juan Seussi también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito En el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos limita tus traslados que no sean esenciales actúa hoy para que no falte nadie mañana quédate en casa Presidencia Municipal del Marqués hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestro servicio de dos a tres de la tarde de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com M Stereo Crisal Grupo Informativo Así sucede Querétaro Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic de distancia que nos hacen el favor de invitarnos a esta conferencia de la licenciada Adela Rojo Newman justamente a propósito de cómo le hago ahora para vender y ganar dinero que se va a realizar el día de hoy 3 de agosto 3 de agosto a las 5 de la tarde una serie de conferencias que también organiza la universidad la universidad de Londres es consultora de pequeños y medianos comercios en el manejo de redes y obviamente que nos puede ayudar ahí a mucho y mucho para poder encontrar justamente esta fórmula perfecta cómo le hago para vender y ganar dinero a través de la www.udl de la universidad de londres punto com aquí en Querétaro Querétaro gracias a Muestro José Antonio Gualde gracias también por la invitación y ahí nos veremos ahí nos conectamos a las 5 a las 5 de la tarde bueno y ahora en Querétaro más cerca de usted para atender dolor en huesos y articulaciones Bioartris con tratamientos médicos no quirúrgicos terapias y tratamientos adecuados y personalizados en cada caso Bioartris está disponible para todos ustedes agende ya al 899-0377 o bien al 827-5924 en Herácleo Bernal número 60 en la colonia En Sueño aquí frente al hospital Ángeles aplicamos todas las medidas de higiene de seguridad para que usted pueda también tener el mejor servicio y la mejor atención justamente para atender dolor de huesos y articulaciones aquí en la capital queretana bueno gracias como siempre las 8 de la mañana con 23 minutos 823 tenemos muchos comentarios muchas llamadas gracias a la gente que se comunica con nosotros gracias como todos los días y bueno vamos a a referirle también siempre con todo el más absoluto respeto de lo que el día de hoy me quieren comentar dice buenos días le pido de favor que por este medio se haga o se genere una ayuda para la familia Hernández Nieves de Tlacote y dice van dos personas fallecidas ya llevamos dos personas fallecidas y en un mes otros hermanos están también internados por esto de la pandemia de COVID-19 no pues si está delicado por esto de la pandemia ayúdenlos por favor con despensa con lo que sea muchas gracias es gente que tiene muchas necesidades ahí la familia Hernández me dicen también lo pasamos para que lo puedan tomar ahí pues Arturo Torres ¿no? pobre Arturo Torres le cargamos todas híjoles mano pero necesitan ayuda imagínense ya hay personas fallecidas en la familia y hay dos personas y hay otra más que están otros hermanos también que están internados por esta misma pandemia del COVID-19 del famoso dichoso coronavirus aquí en Querétaro paso el comentario lo turnamos con muchísimo gusto Arturo Torres hoy en día licenciado en Querétaro necesitamos un gobierno con voz de mando desgraciadamente mientras el gobierno intenta crear conciencia entre la población está de vacaciones de fiesta y eso porque nuestro gobierno es muy tibio los contagios no van obvio no van a la población ya le perdió el respeto ya la gente dice ah pues ya no pasa nada ojalá y comiencen también con las sanciones y porque para que chequen los fraccionamientos también los fines de semana fraccionamientos si los fines de semana están pero retacados a pues así rebosantes de clientes por lo menos muy amable gracias por el comentario saludos buen día también para usted para que Dios lo cuide lo bendiga lo protege lo acompañe siempre y además feliz cumpleaños muchas gracias muy amable gracias también que nos hace por favor de sintonizarnos buenos días un fuerte abrazo también que Dios le dé mucha salud gracias Patricia García dueñas de la colonia obrera bueno muy amable Pati muchas gracias tengo un audio a ver adelante de que se trata buenos días adelante por favor buen día licenciado excelente inicio de semana y pues mire no quiero ser aguafista lo que pasa es que prácticamente estamos viendo otra miniserie como la del Chapo esta ocasión igual con la detención del señor Marro pues no gastaron ni una bala no hubo desmanes como semanas atrás lo hicieron con la detención de la mamá y la hermana y ahora que fue el mero mero pues no hicieron nada ¿a qué se debe esto? el señor López Obrador llegó a un acuerdo con este señor esta vez que fue allá a Guanajuato llegó al acuerdo de que se dejara agarrar para tener tranquilo al pueblo ya no nos chupamos el dedo licenciado y espero que sea cierta esta información y no el día de mañana lo dejen libre como a la mamá a la hermana por falta de pruebas ahora dicen que la inteligencia congelaron una cuenta bancaria por 25 millones de pesos si este señor diario se embolsaba alrededor de 130 millones de pesos diarios ¿por qué congelar una cuenta de 25 millones? se me hace muy raro ¿no? bueno ojalá y y les sirva de algo esta información es lo que estoy escuchando ahí en su noticiero y pues no soy un aguafiestas ni un amarillista pero pues si ya ya basta también de tanta hipocresía tanta maldad hacia nosotros muertes y más muertes en todo Guanajuato y y pues ojalá y sea cierta la detención de este señor y no sea para mal buen día licenciado y excelente fin de semana caray sí gracias 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 te entiendo aquí tenemos a Rita también su nombre muy amable gracias y bueno pues eso es su comentario ¿no? también a muchos nos llamó la atención estaba viendo una miniserie por cierto este fin de semana bueno una miniserie muy larga pero está sabrosa pues que por cierto es de Pigmenio Ibarra uno de los hombres más cercanos al presidente de la república que recién le hizo una entrevista pero hay algunas situaciones que parecen así de serie de televisión se llama Capadocia Capadocia para que si usted tiene chance y tiene mucho tiempo y quiere estar un rato en la tele o un ratototote bueno pues ahí está para que se dé una idea y hay varias cosas que parecen de repente así como de la telenovela ¿no? bueno de las series estas de televisión que salen ahora en Netflix Netflix y que pues uno se pregunta derecho neta bueno hay otro le agrego ahí señor esperaban desde ayer incluso de fuerzas federales alguna reacción alguna reacción ¿no? la toma de carreteras y Dios no lo quiera ojalá que no ¿verdad? tocamos madera toco madera que no ocurra que no queremos que pase pero se esperaba después de la detención si cuando detuvieron a la mamá detuvieron a la hermana y hubo ahí hasta muertos ¿no? ahora que detienen al mero mero efectivo de este cártel que además se le adjudican ahí situaciones muy complicadas en Guanajuato pues uno se esperaba que hubiera una reacción más violenta no es que la queramos pero más violenta ¿no? por lo menos y parece que no ha pasado a mayores ¿no? no pasa más afortunadamente es como lo leemos ¿no? hay muertos pues no ¿qué es lo que quieres? ¿no? ¿qué hacemos? ¿no? ¿qué sigue? pero pues de repente da que pensar dice el señor y creo que tiene toda la razón también de muchas maneras 8.29 de la mañana bueno le mando un saludo muy amable y gracias también a don Domingo que nos hace favor y que el otro día me dio una vueltita ahí por el hotel Mercury saludos a Carlos saludos a Gil pero saludos muy especialmente saludos a don Domingo a don Domingo Pacheco de verdad de verdad de qué manera de atender qué manera de trabajar qué profesionales son en el servicio ahí en el restaurante y gracias además que nos hacen favor de escucharnos ahí en Tlacote el Bajo el Tlacote el Bajo que por cierto me decía hay una serie de situaciones que no están funcionando bien ojalá que lo puedan atender las autoridades ahí muy cerca del salón Mercurio el Tlacote el Bajo está pero despedazado deshecho me decía don Domingo y bueno pues sí atender estos baches bachesotes a la entrada da vergüenza me decían me da vergüenza invitar a mi familiar a mi casa porque está vergüenza está horrible da pena y también da coraje así de que ojalá me dice le ponen una carpeta muy chiquitita que llega una lluvia la primera y otra vez se lleva el asfalto lo que le acomodan por ahí pero no funciona no sirve hacemos el llamado a la Secretaría de Obras Públicas Municipales y también pues a las autoridades municipales para que puedan atender ahí en la zona de Tlacote llegando a la entrada de Tlacote frente a la primaria 18 de marzo para más señas me decía don Domingo Pacheco que vive justamente en esta comunidad y que aprovecho también para saludar a Andrea Azucena Pacheco que también nos hace el favor de sintonizarnos que está estudiando su carrera de contabilidad de contador público y bueno pues va a trabajar a trabajar ya a estas horas de la mañana enhorabuena enhorabuena y gracias siempre gracias por su amable compañía y gracias también por sus atentos también servicios para que nos sintamos perfectamente bien como en casa ahí en el restaurante del Hotel Mercury aquí en la capital queretana saludos a Carlos saludos a Gil saludos a todos los muchachos que siempre nos atienden de manera extraordinaria a las 8 con 31 de la mañana bueno tengo más comentarios rápidamente mi querida Luchina ya me quedo antes de irme a la pausa nada más uno más si no tienes inconveniente para que podamos también considerarlo saludos a Magnolia y Reybel saludos también que tengan buen inicio de mes también para el día de hoy buenos días licenciado el viernes por cuestiones familiares tuve que salir a Uruapan Michoacán y en el Tianguis no dejan entrar sin cubrebocas hay policías en los accesos al Tianguis mi nombre es Humberto así deberían ser ¿no? accesos controlados para evitar otro tipo de situaciones saludos para usted y para su equipo el 24 de agosto es el inicio también para la preparatoria y universidad o solo primarias y secundarias me dice Graciela Cepeda entiendo yo que es para todos los programas de los diferentes niveles de educativos por lo tanto lo checamos para que no vayamos a equivocarnos doña Graciela Cepeda por favor puede apoyarnos hace tiempo la torre entera ubicada en prolongación tecnológico cerca de la escuela Truchuelo se encuentra tapada ya se reportó pero que cree no la destapan y nos da miedo ahora que están las lluvias gracias me dice también doña Graciela que si lo podemos hacer o le podemos también considerar para que lo tomen en cuenta nuestros amigos de la Comisión Estatal del Agua por favor me dicen en otro comentario si tiene alguna información al respecto para que no nos desprotejan tengo 61 años y solamente tengo un riñón tuve cáncer de mama y requiero mis análisis para seguir bien Norma Apinzón para servirle buenos días don Aurelio un placer saludarle mi queja me dan cita para el análisis que ya pues me son urgentes resulta que está descompuesta su máquina en la clínica 8 del seguro social para que dan citas si no nos van a atender llego a las 7 de la mañana y resulta que ni siquiera han llegado a trabajar los técnicos ni los especialistas pues en los laboratorios don Aurelio por favor si tiene usted alguna información al respecto porque para que no nos desprotejan tengo 61 años reiteo 61 años de edad solo tengo un riñón tuve cáncer de mama y pues requiero estos análisis para seguir bien se lo pasamos a Aurora ¿no? ahí en el seguro social que también le agradezco y le mando un saludo a mi querida Aurora Aguirre ahí en el INSS a ver si podemos atender a la señora ¿no? si me hacen favor si nos ayudan y bueno pues sería sería bueno que le pudiéramos echar una mano Norma Pinzón para servirle me dice me dice el día de hoy con mucho gusto con mucho gusto buenos días licenciado mi hija si quiere estudiar pero la verdad es que no tenemos dinero ni para el examen imagínese para la inscripción porque o pago mi renta o escuela usted no sabe si el gobierno del estado dará algún apoyo para los jóvenes si quieren estudiar pero que como yo no tenemos para pagar un examen póngame su nombre póngame su nombre y si me puede poner un número telefónico al que nos podamos comunicar con ustedes a ver de qué manera gestionamos vamos a gestionar vamos a pedir apoyo vamos a pedir ayuda y bueno pues que los muchachos como bien decía hace ratito el rector Enrique Sosa no dejen de ir a la escuela no dejen de ir a la escuela que a lo mejor que a lo mejor podía servir así la publicidad no, lávese las manos sana distancia alcohol use cubrebocas y vaya a la escuela o sea esté atento no pierda no pierda la escuela muchas felicidades yo lo cuido mucho me dice el doña Elena María Elena rico gracias como siempre muy amable muchas gracias buenos días soy la señora Yolanda quien estoy llevando tratamiento de cáncer nunca contestaron en la Secretaría de Bienestar ay caray el reporte de los cohetes sigue en el ranchito entrada junto me dice a la bomba de agua de los héroes a las 7.10 de la noche aproximadamente los camiones que aquí los héroes siguen llevando gente hasta parada choferes fumando sin cubrebocas etcétera tengo una situación en los juzgados de lo familiar me dice también el juez decretó mis visitas a mis nietos el papá de mi ex yerno me los ha negado en dos ocasiones y no hay sanción para mi ex yerno cuánto daño y manipulación han hecho hacia mis nietos y dice la licenciada de ellos es muy influyente ella les ha brindado ha manipulado este caso y esta situación y no es justo pensé que estaba viendo otro capítulo de Capadocia pero no así pasan estas cosas igualitas igualitas en la vida real caramba tengo más pero ya tengo que hacer pausa ¿verdad? tengo que hacer pausa son las 8 de la mañana con 35 minutos regreso a clases de básica a medio superior preescolar primera secundaria preparatoria será el 24 de agosto pero a distancia a distancia para que usted también lo tome en cuenta 8.36 una pausa volvemos enseguida con más sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña así sucede Querétaro escuchas XHJHS estereo cristal con 60.000 watts de potencia 101.1 FM estereo cristal transmite desde Lomas del Marqués estudios, oficinas y ventas prolongación tecnológico 950 B sexto piso Colonia Girasoles Santiago de Querétaro Querétaro México estereo cristal la estación de tu corazón tu INE te entiende tu derecho a identificarte es esencial por eso si tu INE venció el 1 de enero de 2020 y no la renovación Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el fancy o sí también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del Centro de Querétaro esperamos paseo Centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito en el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos limita tus traslados que no sean esenciales actúa hoy para que no falte nadie mañana quédate en casa Presidencia Municipal del Marqués hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa todos somos demostrando las un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com VM prepárate en este Julio sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia a nivel federal recorrió junto con el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién pues varias obras de infraestructura importantes sin duda alguna y bueno pues la idea es seguir trabajando con decisión para fortalecer la infraestructura hospitalaria la infraestructura carretera afirmó el gobernador Pancho Domínguez al encabezar justamente este recorrido de supervisión de obras que se ejecutan con recursos federales en compañía del secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez durante su visita el mandatario queretano también y el funcionario federal constataron el 96% de avance que registran las instalaciones por ejemplo del nuevo hospital general de Querétaro mediante el cual se ampliará la cobertura sanitaria en la entidad para beneficio de más de 2 millones de habitantes la infraestructura del nuevo centro hospitalario abona al fortalecimiento del sistema estatal de salud con la suma de 120 camas sensables además de 11 salas de cirugía 32 consultorios y 16 camas de terapia intensiva el terreno sobre el cual se edifica este hospital general tiene una extensión de más de 4 hectáreas y comprende 5 niveles la planta baja en la que se alojará el centro estatal de transfusión sanguínea y las áreas de urgencias imaginología laboratorios farmacia archivo y servicios generales le debo referir también que es esta en una ubicación estratégica reiteraba también por su parte el gobernador domínguez en este espacio que beneficiará a los habitantes tanto locales como foráneos que requieren de atención médica de la misma manera la secretaria de desarrollo urbano y obras públicas la arquitecta Romy Rojas Garrido detalló la construcción del albergue que se ubica a un costado del nuevo hospital general en el que se invirtieron recursos estatales por 60 millones de pesos así como las vialidades complementarias al centro hospitalario el albergue también tiene capacidad para 180 personas en esta gira también el gobernador y el secretario de Hacienda supervisaron el avance de los trabajos de infraestructura carretera que se ejecuta en el estado acciones que forman parte del plan estatal de desarrollo fortaleciendo la red carretera mismas que contribuyen al desarrollo económico y social del estado constataron también el 71% de avance de la modernización de la carretera estatal 540 que conecta San José el Alto con Chichimequillas ahí el coordinador general de la comisión estatal de infraestructura Fernando González Salinas explicó que esta vialidad consiste en tres tramos con una longitud de 5.64 kilómetros que parte de la colonia Menchaca en el municipio de Querétaro para conectar hasta Santa María Begoña en el municipio de El Marqués luego se trasladaron a la carretera estatal 210 en el tramo que va de La Piedad a Jesús María que conecta el circuito industrial y comercial del sur junto con el circuito universidades vía que registra un avance ya del 70% una gira de supervisión de obra que acompañaron justamente al gobernador del estado Francisco Domínguez Servién y también estuvo estuvo ahí pues este el secretario de Hacienda Arturo Herrera Arturo Herrera el secretario a nivel federal Arturo Herrera Gutiérrez para constatar pues el desarrollo de las obras que junto con el gobierno del estado y el gobierno de la república se están realizando aquí en la zona metropolitana de Querétaro bueno a las 8.44 de la mañana el director de turismo del municipio también allá en Pinal de Amoles Salvador Olvera Córdoba hizo un llamado a los turopegadores locales y foráneos para evitar hacer promoción y viajes a los destinos turísticos de Pinal de Amoles ya que estos se mantienen cerrados derivados de la pandemia de la contingencia sanitaria Iván González tiene los detalles muy buen día déjame comentarte que el director de turismo del municipio de Pinal de Amoles Salvador Olvera Córdoba hizo un llamado los turopegadores locales y foráneos para evitar hacer promoción y viajes a los destinos turísticos de Pinal de Amoles ya que estos se mantienen cerrados derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19 les pido de la manera más atenta a todos los guías o turopegadoras foráneas de cualquier parte del estado o del país que nos hagan favor de sumarse a esta colaboración que está haciendo la gente del municipio los cuales no están permitiendo ningún acceso a los sitios turísticos de esta manera les pido de la manera más atenta que nos hagan favor de sumarse y estar vigilando y estar atentos siempre a las páginas de turismo de Pinal Turismo y de Ayuntamiento Pinal de Amoles a los visitantes a Pinal de Amoles que llegan para hospedarse y conocer la calcera municipal se les invita a respetar las medidas sanitarias como guardarlas a la distancia el uso de cubo y bocas de gel antiviral pero también informar a la autoridad si algún establecimiento no está acatando las medidas sanitarias esta es la información bueno como siempre gracias gracias Iván González y bueno imagínense hacen promoción y luego llega la gente que está cerrado porque allá pues tienen otros criterios allá en Pinal de Amoles muchos llegan a hospedarse quieren conocer ahí las diferentes alternativas turísticas y bueno pues les invito a respetar también las medidas sanitarias como guardar la sana distancia el uso de cubrebocas el uso de gel antibacterial o antibacterial pero también para informarse si algún establecimiento no está acatando las medidas sanitarias bueno gracias Iván González también con esta información en otro orden de ideas buscará el gobierno municipal acercarse al gobierno del estado para poder hacer un estudio o medición a fin de conocer los efectos de la pandemia del COVID-19 en los indicadores de pobreza y pobreza extrema en la capital así lo señaló el secretario de desarrollo humano y social Arturo Torres Gutiérrez quien dijo también con base en estos estudios se puede también crear proyectos específicos para poder revertirlos en caso de que así proceda esto fue lo que dijo a los micrófonos de Así sucede Querétaro el funcionario municipal adelante por favor seguramente también con esta pandemia lo han dicho muchos especialistas el número de rezago social o de personas que digamos cayeron a este estatus puede ser importante pues tenemos que revisar pero nosotros ahorita digamos que no lo tenemos todavía contemplados dentro de las mediciones pero este bueno es un tema importante los secretarios de Estado para decir si tienen algún tema dejaré ahí el tema para que lo platico el Estado la última medición lo repito el 2017 y ver si en conjunto pudiéramos hacer algo para dejar ese antecedor sobre todo a ciertos de la población en cuanto a la parte de medición bueno bueno pues ahí está así obviamente que ha habido afectaciones ¿no? quien no ha tenido afectaciones económicas mucha gente en su economía diaria ¿no? en su economía cotidiana los que no cobran o los que no tienen los mismos ingresos o los que no tienen las mismas ventas o los que no pueden salir a trabajar o los que han tenido que gastar el dinero en medicinas o en otro tipo de situaciones pues obviamente la situación económica para muchos es verdaderamente preocupante muy muy preocupante y bueno pues se requiere atender a través del gobierno municipal obviamente esta realidad que viven muchos aquí en Querétaro son las 8 de la mañana con 48 minutos bueno como siempre agradecerles también muy amable y gracias a mis amigos a Doña Geno Uribe en el mercado en el mercado Hidalgo que me hizo favor de enviarme este fin de semana y le agradezco a toda la familia pero Doña Geno Uribe muchas gracias un mole arroz con todo con pollo todo lo que es lechuga frijoles tortillas pan las más deliciosas y exquisitas gelatinas Doña Geno Uribe no tengo no tengo con qué agradecerles de verdad no tengo con qué agradecerles estos gestos tan bonitos tan bonitos que hacen para para mi persona a usted y a toda su familia a todos a todos también a nuestros amigos ahí en el mercado Hidalgo de verdad de verdad muchísimas muchísimas gracias muchas gracias y hay que aprovechar también para consumir lo local lo local que pues le echan ganas que trabajan siempre de la mejor manera para salir adelante y con la fe la fe puesta para que las cosas se compongan de la mejor manera para todos de verdad muchas muchas gracias Doña Geno Uribe bueno y también a mis amigos de Mercado Casablanca me mandaron una deliciosa barbacoa que también le agradezco le aprecio muchísimo a Don Gerardo Manríquez gracias y ahí en Antojitos Lili me hicieron favor de enviarme justamente una deliciosa barbacoa para este fin de semana que yo agradezco y aprecio mucho muchas muchas gracias gracias a Don Gerardo Manríquez gracias a Doña Magdalena de la Torre que me hicieron favor de enviarme no medio kilo ni un kilo ni dos ni tres así nada barbacoa tortilla salsita cebollita cilantro todo de verdad de verdad que lo aprecio y lo agradezco mucho y ahora entiendo mi barriga porque estamos como estamos pero muchas gracias muy amables por todos los detalles y por todas las consideraciones son las 8 con 50 de la mañana hacemos una pausa regresamos enseguida con más escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña así sucede con la fuerza de la verdad Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el Juan Cielo también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Co-Working Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Co-Working Querétaro Camino Rumbo al Éxito En el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 no convoques ni asistas a fiestas o reuniones habrá sanciones para quienes cometan violencia familiar actúa hoy para que no falte nadie mañana quédate en casa Presidencia Municipal del Marqués Hechos que Transforman Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia San Pablo por ahí es información de los avances de obras ese que de los héroes a en el transatrano de los héroes es de 164 kilómetros creo que por ahí alguna información está mal hay que lo cheque porque pues es mucho tramo sí, sí no, no es 5 puntos sí, lo dije a lo mejor no lo dije bien a lo mejor no lo dije bien 5.64 kilómetros que parte de la colonia Menchaca en el municipio de Querétaro para conectar hasta Santa María Begoña en el municipio del Marqués gracias muy amable y qué bueno están al pendiente y atentos pero creo no quiero decir casi estoy seguro que dije 5.64 porque aquí lo tengo incluso el dato en la referencia pero de verdad le agradezco mucho como siempre señor son 8 de la mañana con 54 minutos bueno Lourdes Grajero también me dice buenos días este fin de semana que pasó ya he estado lleno de bendiciones y buenos deseos que Dios te cuide siempre salud y con este deseo también de ser más que te caracteriza de feliz cumpleaños mi querido amigo muchos saludos me manda ahí unas mañanitas muy amable gracias mi querida Lourdes Grajera un abrazo saludos Felipe Rojas también igualmente gracias también por las consideraciones y bueno aquí estamos al pendiente Lucerito Santana padre nuestro gracias por ver este nuevo día inicio de semana inicio de mes que esté lleno de bendiciones salud trabajo alegría y paz siempre para todos un fuerte un fuerte abrazo gracias mi querida Lucerito Santana gracias por todas las gentilezas y también gracias por todos por todos los detalles por todos los detalles gracias también por acompañarnos como todos los días me dicen también señor Aurelio a ver me dice aquí de este día buenos días el pasado sábado a las 10.40m una persona presuntamente drogada intentó asaltar al guardia de la caseta de vigilancia del condominio donde vivo al forcejear con el guardia lo derribó y salió corriendo este señor se llamó le llamamos al 911 y nunca llegaron hablamos a las 22 horas para pues decir esta situación sarcásticamente preguntarle si aún los esperábamos y bueno solamente nos dijeron que pasaría en el reporte le comento también lo reporto para que las autoridades lo escuchen me dice también de Héctor Suárez otras veces si nos han apoyado rápidamente pero esta vez eran las 10 de la noche con 40 minutos eran después volvieron a llamar y nunca nunca llegó nadie para poder atender por lo menos pues esta situación que preocupó a varios vecinos de esta zona bueno gracias gracias don Héctor saludos Margarita Martínez licenciado buenos días me dice Margarita Martínez saludándolo lo creo que no va a alcanzar a pasar hoy mi audio pero sabe que trabajo en Uber venía por un viaje a la central y que tristeza como obstruye el trabajo de las personas honradas por un lado y por otro estoy oyendo comentarios de como choferes sin cubrebocas tianguis sin cuidado de policías porque no ponen también a estos señores mejor a cuidar eso y no estar obstruyendo el trabajo de las personas ojalá pueda dar tiene un audio me dice aquí que tiene un audio a ver lo escuchamos a las personas usted una vuelta a la hora de cómo está la central camionera para que vea para que vea nada más que relajo arman y lo más importante no es la gente que se va más bien deberían de tener cuidado con la gente que llegan en los camiones a ellos habría que revisarles también las temperaturas o sea qué barbaridad qué nefasta esta decisión que han hecho y que lo único que hace es que la gente pierda también sus autobuses perder tiempo gastar gasolina contaminar o sea qué pena de verdad qué pena me dice doña Margarita doña Margarita Martínez que también nos hace favor de comentarnos estas cosas que sin duda son importantes no hablé de barbacoa cuando en estos tiempos de pandemia hay personas que no tienen para comer gracias buenos días señora Antonieta sí no no lo siento de verdad pero mire estaba bueno el mole soy Martín Sánchez solamente quiero pedir las mañanitas para el comunicador más escuchado hambre muy amable don Martín Sánchez muchas gracias hambre ya estuvo así muchas gracias don Martín Sánchez le agradezco a usted siempre también las consideraciones también a su familia de verdad que nos hacen favor favor de de halagarnos también muchas gracias que siempre nos hacen favor de atendernos y de estar con nosotros que se esmeran muy amable gracias y que pues estamos aquí también a la orden para todos ustedes un abrazo y de verdad de verdad muchas 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 gracias don Martín Sánchez saludos y felicidades también bueno gracias muchísimas felicidades en su cumple Dios lo bendiga también por ser usted su familia saludos y abrazos de parte de doña Elena Zúñiga Magos a usted y a su familia también muchas gracias y bueno que pues nos sintonizan feliz cumpleaños licenciado que la pase bien en compañía de su familia que Dios lo bendiga también me dice pero pues para saludarlos a ver aquí tengo otro más tengo un audio es un audio a ver adelante ponlo hija adelante buenos días esa es la coladera que le comenté la vez pasada que se encuentro frente al grupo Santander la coladera más bien la que está ahí en frente de Santander ¿verdad? ya se fue ya sí para que no la han arreglado pues ese es el mensaje que me dice el señor no la han arreglado soy Monserrato Ocho ojalá que sea cierto lo del marro y pare la violencia en Guanajuato orgullosamente soy de Celaya y duele mucho ver lo que han hecho de Celaya cuando era muy tranquilo muchos salíamos muchos salimos huyendo de todo eso espero las autoridades hagan lo que corresponde gracias que tenga excelente día y buen inicio buen inicio de semana don Héctor Sánchez también buen día para desearle lo mejor de la vida usted se ha convertido también bueno muy amable gracias que también gracias también y cuando ya sea abogado siga también apoyando a la gente que lo necesita le mando un abrazo gracias don Héctor don Héctor Sánchez que nos hace favor de sintonizarnos bueno como siempre muy amable gracias ya nos vamos que pasó con la nacional que pasó con lo de López Obrador que hubo bueno lo del tema fue lo más importante lo de la escuela las escuelas y también se dedicó 10 minutos el presidente López Obrador para hacer algunos señalamientos en contra del periódico Reforma pero bueno lo más importante creo yo fue el anuncio de que las clases comenzarán hasta el próximo 24 de agosto a distancia 24 de agosto a distancia a distancia como ya lo dijo el secretario de educación pues Esteban Moctezuma Barragan y antes de despedirnos muchos clientes se han beneficiado con la gran venta de aniversario de Gala Diseño en Muebles si usted no lo ha hecho aún es tiempo aproveche todas las cocinas integrales al mejor precio 12 meses para pagar un regalo en cada compra y por aniversario la instalación es gratis realice sus compras en la www.galamuebles.com.mx o bien al 87 17 49 39 39 87 17 49 39 39 vía whatsapp en el 87 11 37 52 44 Gala Muebles más cerca de usted Carmen ya nos vamos muchas gracias como siempre a los controles técnicos gracias a Lucía Peña en la coordinación general informativa a través de la www.queretano24.com como siempre gracias que nos hace favor de sintonizarnos y de seguirnos a través de este noticiero primera emisión de Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad como siempre gracias soy Aurelio Peña gracias por su compañía sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza así te di las gracias ¿verdad Lucía? Sí las gracias de todos y a usted que nos sintoniza como todos los días hasta mañana Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 estar en el colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura 101.1 F